El convenio de Alcaldía de Acacias, Universidad de Los Llanos, dio inicio satisfactoriamente a las clases el pasado sábado 5 de febrero en tres carreras de pregrado, dando la oportunidad a la comunidad de acceder a la educación superior. Ya arrancó en firme, iniciamos este sábado el 5, iniciaron las clases con todos los estudiantes de pregrado. Aunque dan cupos para quienes deseen hacer parte de este selecto grupo de acacireños que harán en realidad su sueño de ser profesionales, cupos disponibles en licenciatura en educación básica con énfasis en medio ambiente. Todas aquellas personas que estén interesadas en hacer parte del grupo de la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y medio ambiente que aún pueden acercarse aquí a la Secretaría de Educación para que se inscriban, nos han dado oportunidad de recibir más personal. Los profesionales también tendrán la oportunidad de capacitarse. La UNED ya nos ofrece tres especializaciones que abarcan diferentes campos de acción, formando profesionales más comprometidos con el bienestar de sus semejantes. Las tres especializaciones que se están ofreciendo es gerencia de proyectos, gerencia de instituciones educativas y docencia en la literatura infantil. Así que todo el que esté interesado se puede acercar aquí a la Casa de la Cultura, en el cuarto piso en la Secretaría de Educación, con mucho gusto le damos toda la información respectiva. Las inscripciones para las especializaciones irán hasta el próximo viernes 11 de febrero de 2011.